El Perú es un país extraordinario, tiene un enorme potencial para desarrollar actividades económicas en diversos sectores, en la pesca, en la agricultura, en el turismo. Pero también aprovechando sus propios recursos naturales en la minería y en este caso desarrollando una actividad económica a través de la explotación de hidrocarburos. Una de las contradicciones de nuestro país es que tenemos riqueza en el subsuelo y tenemos aún pobreza en la superficie. Lo que tenemos que hacer es convertir esa riqueza del subsuelo en riqueza, mejorando el nivel de vida de la población que vive en la superficie. De tal manera que reconocemos esta decisión de inversión que se hace en el OT95 en la provincia requena, en la región Loreto. Una inversión importante de la empresariado peruano, de capitales que creen en el Perú. Y eso es lo más importante. Que a lo largo de este año hemos ido mes a mes anunciando nuevas inversiones. Inversiones en puertos, inversiones de capital privado en carreteras, inversiones en nuevos desarrollos mineros y ahora reconocer la inversión privada en este desarrollo de nuestros recursos de hidrocarburos. Así que es una demostración de la confianza del empresariado, de la confianza de la inversión privada en la fortaleza económica que tiene nuestro país. Así que bienvenida esa inversión, más aún cuando sabemos que va a ser una inversión en los lineamientos que tiene el gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas. Una inversión respetando el medio ambiente y una inversión con responsabilidad social que beneficie principalmente a los pobladores del área de influencia directa del proyecto. Muchas gracias por creer en nuestro país. Muchas gracias. Señoras y señores. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero.